Los políticos en un minuto. La inclusión de las rutas a Piedras y Acuña en la alerta sobre seguridad carretera que emitió la noche del viernes el gobierno de Estados Unidos evidencia poca reciprocidad con Coahuila y deja de lado la coordinación que en materia de seguridad hay con Texas. Una vez más se puso de manifiesto el diferente estilo entre el obispo Hilario González y su antecesor Friar Raúl Vera López, pues mientras Monseñor González acudió discretamente y sin reflectores a participar en la consulta de revocación, el obispo emérito aprovechó el foro para hacer cuestionamientos hasta al propio Papa Francisco. Bajo el membrete de Misión Rescate en México, un grupo de ciudadanos acudió este domingo a la representación del INE en Coahuila para manifestar su satisfacción con el desempeño del organismo replicando una acción que se llevó en varias ciudades del país ante la preocupación por el embate contra el árbitro electoral desde la 4T. No hubo día de azueto para los consejeros políticos nacionales del PRI y no lo habrá para sus diputados federales en la Semana Santa. Este domingo el Consejo sesionó para dejar clara la instrucción, no ausentarse en la votación del dictamen para la reforma eléctrica y votar en contra sin excepción.